Lo que sí parece claro, por reconocimiento de parte, es que no había cumplido sus obligaciones tributarias. Al margen de los procedimientos políticamente, si todos los españoles hicieran lo que hace el señor Monedero, a ver cómo pagamos los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país. Como Gobierno tampoco podemos entrar a valorar las actuaciones o las decisiones de los partidos y de los partidos actuando como empresa, sea el partido que sustenta el Gobierno o sea cualquier otro.